Hola, estamos de camino a la Serie Mundial en Canadá y nos vamos a enfrentar contra Nueva Zelanda, Inglaterra y Fiji. Y bueno, ¿qué? Pues que nuestro objetivo es mejorar la posición de la última web serie y luchar por la máxima posición. Estamos confiadas, estamos felices y vamos a intentar sacar lo mejor de nosotras en esta Serie Mundial. 25 horas de vuelo, para ello contamos con unas mascotas, un superabrigo, un tono lleno. Para que no pasemos mucho, mucho frío, porque ya algunas ya estamos superacatarrabas. Y nada, esto es nuestra alma para ganar a Inglaterra y el otro, Nueva Zelanda, por supuesto. Pues Leo tiene cuenta de Facebook, tiene cuenta de Twitter. Es un tío que va a la moda, está la última. Además, está preparado para Canadá. Adiós. ¡Chao!